qué tal gente ya están más amigos lo estamos aquí en el fifa 19 haciendo otro desafío que se llama híbrido de ligas y cálmese híbrido de ligas y se llama cinco especiales es el primero de este chavales nos van a dar un pack de oro jumbo venga nos piden legas exactamente cinco jugadores de la misma nacionalidad máximo tres jugadores especiales mínimo cinco calificación global del equipo mínimo 68 química del equipo mínima 80 ahí está vamos a abrirlo para decirle los nombres costos y posiciones de cada uno de ellos chavales venga ya la tenemos completa por la delantera tenemos a mi compadre diego álvarez 250 moneda recuerden que esta plantilla me costó cuatro mil doscientas moneduca yo creo que a ustedes les puede salir más barata porque estaba batallando con ciertos jugadores que ahorita les digo estas no necesitan lealtad ya nada más no necesitamos lealtad para hacer esta y vamos a darle otro medio de santiago montoya 200 moneducas el otro extremo tenemos a daniel cataño 250 moneducas por la izquierda tenemos a greg kilti 350 monedas en la central tenemos a máxime vertel me vertel me 450 monedas por la derecha tenemos a marco besovic 400 monedas 400 monedas acá en la derecha tenemos a palsy 400 monedas otro defensa es marco no hay 200 monedas otro defensa es ryan suey 600 monedas el portero es christie pin 800 monedas y por último chavales tengo a mi compadre greg taylor 300 monedas aquí estaba en un inicio tratando de poner a stevenson stevenson ahorita te cuesta hay muy poquitos por lo tanto están muy caros y opté por poner mejor a mi compadre este en la izquierda taylor 300 monedas o poner también a tierney cualquiera de estos tres lo pueden poner aquí en la izquierda chavales el que esté más barato póngalo y nos sigue funcionando todavía ver si pongo esta nos funciona ahí está nos funciona todavía la todo y si ponemos este igual no funciona ahí está por lo pronto ya tenemos comprado este y vamos a enviar la plantilla recuerden que me costó 4 mil 200 monedas para darnos un sobre de oro creo que es el de jumbo si es oro jumbo vamos a abrirlo la recompensa pack de oro jumbo ahí está vamos a abrirlo para ver que no sale de balita y balita venga 24 artículos de 24 de oro y tres especiales nada señores víctor ruiz defensa 82 de media 57 de ritmo no nos funciona aunque también estamos haciendo una plantilla de la tenemos varias plantillas también lo podemos acomodar ahí ok vamos a ver quién más viene de francia argentina inglaterra este no funciona pero ya es muy bajo la verdad ahorita ya estamos haciendo nuestra plantilla es de la premier la que está actualmente estamos jugando pero mis jugadores ya son arriba del 78 78 84 más o menos son la plantilla que traemos ahorita contratos contratos estos y los dejamos obviamente esto los vamos a vender los baloncitos hay que cambiarlo tenemos el balón por default así que ya me aburrió tenemos que cambiarlo en víctor ruiz nos cuesta revisamos el precio 5 mil 3 mil 2 mil 3 mil yo creo que en 23 mil monedas que lo vendamos este si sale y casi se está pagando la la plantilla de 3 mil más agrégale otros 700 si veli de 4 50 mil 8 mil 3 mil 2 mil mil 100 pone otros 700 que se vayan ofertas chavales y fácil se paga esta plantilla es fácil se paga esta plantilla no nos salieron jugadores muy caros pero como quiera yo creo que si sacamos hasta un 30 por ciento de ganancia en esta plantilla blake también tenemos aquí 400 500 monedas y mi compañero johnson por 500 monedas también los contratos estos y yo los guardo no sé ustedes yo los guardo porque pues si juego con esta cuenta y si me hacen muchísima falta las condiciones también esto los guardo todo lo guardo los balones y esto no esto si lo vendemos vámonos pues chavos espero les haya gustado este pequeño vídeo para que lo realicen porque vamos a estar subiendo todos los sbc ok cuídense mucho se despide amigos nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima que institutions nos vemos en el siguiente vídeo no 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 ¡Gracias!